Música Traemos nuestro anclaje a tierra hecho Inhala profundamente Inhalamos profundamente Tres veces Vamos a trabajar mucho en esta meditación Con nuestra respiración Entonces Inhala profundamente Recuerda que estás anclada a tierra Todo está bien Permítete sentir y fluir Inhala profundamente Exhala Date la oportunidad de entrar en ti misma Y de conectar contigo A través de cada inhalación Visualiza en estos momentos Con esta meditación Vamos a entrar en nuestra pirámide de luz Y esta pirámide Te permitirá hacerte cargo De ti mismo Te va a permitir elevar tu energía En todos tus cuerpos En tu campo áurico Y conectar con la fuente universal Con tu yo superior Para que fluya a través de ti Entonces en esta posición cómoda Y respirando profundamente Con los ojos cerrados Espalda derecha Palmas de las manos hacia arriba Sobre tus muslos Respira profundamente Una profundísima inhalación Retenemos De nuevo Inhala profundamente Y vamos a invitar de nuevo a los arcángeles Arcángel Miguel Gracias por proteger Y proteger nuestro espacio De sanación Al Mahachohan le vamos a invitar Para que nos proteja con los siete rayos A Paolo Veneziano Que es el Mahachohan De esta nueva era En estos momentos A Iris Con sus siete rayos Arcoiris A la Madre María Y a la Inmaculada Concepción Vamos a trabajar con toda esta energía sanadora Muy femenina Imagina Y visualízate En estos momentos Que estás dentro De una gran pirámide Visualiza Una pirámide de cristal Y tú estás en el medio De esta gran pirámide Visualízala ahora En la parte superior De la pirámide Hasta arriba En el centro En el mero centro Hay un orificio Por donde el sol Puede entrar Con lo cual Tú que estás en el centro De la pirámide Puedes ver Un gran rayo De luz Blanca Dorada Que empieza a bajar Ingresando ahora Por ese orificio Y llega Al centro De tu cabeza Ingresando Por tu chacra Corona Inspira Profundamente E imagina Cómo eso es posible Cómo es posible Sentir ese rayo De luz Dorada Cósmica Que viene Desde el sol Central De la galaxia Cómo entra Por tu coronilla E ilumina Todo tu cuerpo físico Inhala profundamente Y respira suavemente Conectándote ahora Con tu materia Con todo el cuerpo físico Visualízate Ahora Tu primer chacra E imagina Cómo empiezas A tomar energía De la madre tierra Estás sentada Sobre el suelo Sobre la madre tierra Ahora Visualiza Como están tus palmas De las manos Sobre el suelo Y visualiza Tu primer chacra Inspira Profundamente Estás dentro De esta pirámide Tus manos Están puestas En la madre tierra Como si estuvieras Sentado Y absorbe Dentro de esa pirámide Desde el piso Toda la energía De la madre tierra Inspira Profundamente E imagina Cómo toda Esa energía De la madre tierra Es jalada Succionada Cómo entra Por tus manos Por tus piernas Por tus caderas Y cómo empieza A iluminar Todo tu cuerpo Esta meditación Es muy activa Con lo cual Ahora te voy a pedir Que respires Profundamente E imaginas Con tu propia Respiración Profundamente Cómo esta energía Entra Y vas a instalar Ahora Con toda la fuerza Inhala Profundamente Sostén el aire Reténlo Y ahora Suelta Suave Bien Volvemos a inhalar Profunda Suavemente Y jalando Subimos una capa Subimos una capa más Que sube por tus piernas Y observa Y observa Que empiezan a ponerse De color café De color marrón Tu cuerpo Está de color café Inhala Inhala Profundamente Sostén el aire Guardas Retienes Y sueltas Y sueltas Vuelves a inhalar Y sube por todas Y sube por todas Tus caderas Por todo tu tronco Por las palmas De tus manos Sube por tus brazos Que están apoyados En el piso Y tu cuerpo Empieza a brillar De color naranja Inhala Profundamente Esta luz Sostén Sostén Sostenemos el aire Y suelta Relájate Relájate Volvemos A inhalar Profundamente Respira Profundamente Inhala Inhala Profundamente Tus manos Están en contacto Con la tierra Jala esa energía Ahora de color amarillo Inhala Profundamente Y observa Tu cuerpo Llenarse De esta energía Sostén Esta energía De color amarillo Que ahora Nutre Todo tu cuerpo Todos tus cuerpos Se llenan De color amarillo E irradia Un poderoso Color amarillo Restablece Ahora tu respiración Inhala Profundamente Inhalamos De nuevo E inhalamos Profundamente Siente Como entra Toda esa energía Por tu cuerpo Ahora de color verde Como va equilibrándose Todos tus cuerpos Suelta Suelta Y todo tu cuerpo Es ahora De color verde Esmeralda Resplandece Y restablece Y restablece Con tu respiración Todo tu cuerpo Brillando De color verde Suelta El aire Y de nuevo Inhalamos Profundamente Jalando Toda la energía De la madre tierra A través de tus manos A través de tus pies A través de tus piernas Ingresa Toda esta energía Ingresa Toda esta energía Sobre el piso Inhala Y entra Una energía Rosa Una energía Rosa Divina Inhala Profundamente Este blanco Rosado Y sostén El aire Y aguanta Y suelta El aire Tu cuerpo Ahora toma Toda una tonalidad Rosada Divina Magnificente Inhala Muy bien Ahora inhala Profundamente Sostenemos Aguanta Aguanta Y todo tu cuerpo Se torna De una tonalidad Roja Sientes una energía Maravillosa Una fuerza Poderosa Roja Y de nuevo Inhalas Profundamente Jalando Toda la energía De la madre tierra A través de tus manos Y de tu cuerpo Que está Apoyado Sobre el piso Inhala Y entra una energía Azul Inhala Profundamente Sostén el aire Aguanta Y suelta El aire Ahora tu cuerpo Brilla En una tonalidad Azul Índigo Wow Suelta Y de nuevo Inhalamos Profundamente Jalando Toda la energía De la madre tierra A través de tus manos A través de tu cuerpo Está apoyando Sobre el piso Y sientes Como entra en ti Esta fuerza De la madre tierra Entra en una energía Color violeta Inhala Profundamente Sostén el aire Aguanta Aguanta Suelta El aire De tu cuerpo Ahora toma Una tonalidad Violeta En todos tus campos Volvemos Volvemos ahora A tomar La energía De la madre tierra Inhalando Profundamente Inhala Con fuerza Suelta Suelta Y ahora Todo tu cuerpo Está en una tonalidad Dorada Maravillosa Todos tus cuerpos Han sido Traspasados En todas las fuerzas En todos los colores Y ahora Imaginas Con esta fuerza Poderosa De la madre tierra Te sientes Como flotar Estás justo En el medio De esa gran pirámide Sintiendo tu respiración Ligera Es como si Levitaras Como si Algo Te tuviera Suspendido Te sientes Flotar En medio De esa gran pirámide Con todos Los grandes Rayos De luz Que jalaste Desde el centro De la madre tierra Vibrando Adentro A través Y alrededor De ti Y te mantienen Fuertemente Sostenida Ahora en el aire En una posición De flor De loto Ahora Luces doradas Brillantes Entran ahora Por el orificio Superior De la pirámide Entran por ahí Y recorren Todo tu cuerpo Tocando tu cabeza E iluminando Todo tu cuerpo Inhala Profundamente Y suavemente Siente ahora La brisa De ese color Dorado Siente como Si te bañaran En una luz Dorada Y siente Como si Estuvieras volando En estos momentos Pero estás sentado Estás sentada Y ahora Empiezas A girar Observa E imagina Como esa gran Pirámide Empieza a girar A tu alrededor Tú no te mueves Pero la pirámide Empieza a girar Se mueve A tu alrededor Formando Formas Geométricas Maravillosas Múltiples Formas Magnificentes Cientos de colores Brillantes Que giran Alrededor Tuyo Y penetran En todos Sus cuerpos Limpiando Profundamente Formando Círculos Hexágonos Inhala Profundamente Estas formas Geométricas Rombos Tetraedros Icosaedros Octaedros Cubos Metatrónicos Todos Vibrando Al mismo tiempo Y enviando Toda esa energía Y esas frecuencias Sagradas Y equilibrando La energía Y las vibraciones Enviándote Esa energía Divina La energía De la perfección Del creador Que te hace Conectarte Con lo divino Limpiando Y dejando Tu plantilla Original En perfección Ahora Inhala Siente Inhala Profundamente Y siente Como tu ADN Se activa De manera Prístina Recobrando Su pureza Imagina Que todo Tu cuerpo De color Dorado Se expande Esta luz Dorada Se expande Y crece Toda esa luz Se vuelve Del tamaño De la pirámide Crece Y crece Más y más Expande Tu luz Adentro A través Y alrededor De ti Va creciendo Hasta que la pirámide Se abre Como una gran flor Como si fuera Un capullo Que se va abriendo Donde tú Quedas al centro Visualízate En el centro De esta gran pirámide Ahora Y ahora Observa Como hay Un gran ojo De luz De color azul De color azul Claro Con destellos Plateados Que giran Alrededor Tuyo Este gran ojo De luz Es el ojo Avisor Son los ojos Del alma De tu ser Superior Con los ojos De lo divino De la creación De Dios Está frente A ti Y se coloca Ahora En tu tercer ojo En tu frente En tu entrecejo Dentro de ti En tu glándula Piñal Iluminando Tu cabeza Adentro A través Y alrededor De ti Ingresando Hasta el centro De tu cabeza E iluminando Todo tu cuerpo Ahora Date permiso Ahora De sentir Esta energía Vibrante Y radiante Que te llena De luz Que te hace Sentir Fortalecida Llena de amor De paz De entendimiento De claridad De visión Siente Cómo llega Ahora La paz Es una paz Desbordante Al mismo tiempo Que estás cargado De energía Estás cargada Y te va dando Una fuerza Poderosa Para concretar Ahora Todos tus proyectos Sientes Sientes que tienes Toda la fuerza Toda la magia Para todos Aquellos proyectos Que están alineados Con tu propósito divino Estás guiada Y conectada Con el creador Con la inspiración Estás inspirada Guiada Guiada Estamos inspirados Divinamente Con todo aquello Que es nuestro propósito Todo aquello Que te has propuesto Siente Siente cómo van llegando A ti Todas las oportunidades Personas Situaciones Todas las puertas Se abren Te traen Grandes regalos Siente Cómo tienes Una energía Nueva Para crear Y crear Y para dar Luz Y vida Para recibir Para hablar Para pensar Para cuidarte Para conectar Con lo divino Cómo tu cuerpo Empieza a vibrar Una octava Más arriba Con todas las ideas Divinas Magnificentes Con todas las fuerzas Cómo tus células Empiezan a conectar Con ese campo Unificado De conciencia divina Donde traes ahora A la manifestación La pureza De la plantilla Original Para atraer A la materialización A la manifestación Todo aquello Que deseas Y te pertenece Por orden Y derecho divino Para el mayor Bien tuyo Y el de todos Los involucrados Desde Tus niveles De energía Ahora han subido Tanto Que te visualizas Y te conviertes En un cuerpo De luz Brillante Una energía Diamantina Arcoiris Crística Vibrante Conectada Con la fuerza Universal Con la fuente Universal Imagina Y visualiza Tu cuerpo Físico Como está Completamente Compenetrado Integrado Con este cuerpo Cristalino Con este cuerpo Brillante De luz Que eres Tu misma Lista Para crear Y manifestar El cielo En la tierra Inhala Inhala Profundamente Integra Integra Respira Respira profundo E intégralo en ti Siéntelo en ti Vívelo en ti Sintiéndote ahora Con una felicidad Suprema Una alegría Y una paz Indescriptible Magnificente Es una plenitud Una dicha Una paz Y una tranquilidad Observa la prosperidad La abundancia La conexión Como te das cuenta Que tienes una energía Creadora y creativa Fluyendo Adentro A través Y alrededor de ti Es una poderosa Fuerza amorosa Que te nutre Que te alimenta En cada una de tus células Que te hace generar Cosas nuevas Ideas nunca expresadas Nuevas ideas Nuevos proyectos Una creatividad Desbordante Nuevas formas De hacer las cosas Que antes Nunca hubieras imaginado Originales Respira profundamente Llena A cada una De tus células De esta sapiencia De esta sabiduría De esta nueva visión De esta energía Inspiradora Suavemente Y profundamente Inspira Suelta Integra Y ahora Sintiéndote Integrado En esta gran pirámide Que de nuevo Empieza a cerrarse Observa Como si fueran Unos pétalos Empiezan a cerrarse Las paredes Quedando de nuevo Dentro de esa gran pirámide E integrándose ahora Toda esta energía En todo tu ser Observa Como al cerrarse Forma parte De tu cuerpo Y como te vas Fortaleciendo Como te vas Llenando De esa sabiduría De esa compasión Y comprensión Más elevada Que te otorga Ahora la inteligencia Infinita Como puedes ser Visionaria Productiva Exitosa Amorosa Observa Como puedes tener Esa paz Ese amor Esa salud Bienestar Las mejores ideas Las más brillantes Amor Paz Tranquilidad Confianza Con cada respiración Te das cuenta Que eres libre Se han liberado Todas tus células De cualquier programa Y ahora Tus niveles de energía Suben tanto Que todo tu cuerpo Es una hermosa Pirámide De luz dorada Eres una Con tu pirámide Ahora esta hermosa Pirámide Empieza a girar Hasta hacerse Más pequeñita Y empieza a meterse Dentro de tu cámara Sagrada En tu corazón Con tu parte Sagrada del alma Generándote De ahora en adelante Toda la energía Que requieres En todo momento En todo momento Y toda la sabiduría Inspiración divina Que necesitas Para tu diario vivir Lleva las manos A tu corazón Ahora estas lleno Ahora estas lleno de sabiduría De paz De alegría De entendimiento De amor y compasión Y comprensión divinas Con todo el amor Con todo el amor y la compasión Que nos acompañaron Que nos acompañaron En esta meditación En este trabajo En este día Para tu sanación Para tu liberación Y para alinearte Con tu propósito Más elevado Gracias 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 Sintiendo este amor Esta paz Esta luz Desde tu corazón Poco a poco Ve tomando conciencia De tu cuerpo físico Observa tus pies Y poco a poco Cuando estés listo Empieza a moverte Empieza a mover tu cuello Y empieza A abrir tus ojos Y regresando A la aquí y a la ahora Namaste ¡Suscríbete al canal!